Nuestro proyecto es un proyecto de evaluación del coeficiente de difusión aparente como biomarcador predictor de respuesta ante tratamiento antihigiénico. Con todo ese nombre, nosotros lo que tratamos de utilizar son unas imágenes de resonancia magnética para predecir si va a funcionar un fármaco o no ante un tumor que una vez que se ha tratado, después vuelve a crecer otra vez. No solo eso, sino que además lo que intentamos es poner en marcha todo este tipo de medidas que actualmente están en experimentación y se usan poco en la práctica clínica, pues lo que tratamos es de ponerlo en marcha para la práctica clínica. La primera fase que ya estamos trabajando en ella son unos cursos de formación para los facultativos para que conozcan estos biomarcadores nuevos, cómo se implementa y se meten los procedimientos suyos clínicos. Otra de las fases es publicar los resultados que tengamos en publicaciones científicas para que en otros hospitales sepan lo que hemos hecho y qué resultados hemos obtenido y que si hay que modificar la forma de prescribir este fármaco o no, pues ellos sepan en base a qué conclusiones tienen que tomar sus decisiones. El proyecto empezó la propuesta en el año 2014. Hasta ahora pues estamos trabajando, hemos puesto en marcha todas las medidas cuantitativas, hemos estado analizando las imágenes del paciente, ya estamos en la fase de obtención de conclusiones a base de todos los datos que hemos recopilado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!